Hola, María Eugenia, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Bien bien? Bien, sí, señor. Qué bueno, discúlpame por llegar tarde, pero como te dije, siempre les he dicho, tengo otra clase, y eso hasta que uno no sale casi que escapado y ahí no lo dejan salir. Entonces, por eso siempre llego tarde. Bueno, ya, digamos que ya en la plataforma están publicadas las notas. Sí, más allá ya. Qué bueno, entonces digamos que bajo las condiciones que yo les había dado al comienzo, en donde si el promedio ponderado que aparece en Academusoft está en tres o más de tres, pues yo las eximía y en efecto quedaron eximidas Sara, tú y Lady Dayana, ¿ok? Sí, señor. Entonces no tienen que hacer más nada de actividad, no tienen que presentar, digamos que examen de la unidad número tres, y en su lugar pues yo les coloco cuatro. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Yo le comunico a Sara, profe, porque ella no ha podido llegar a la casa, me escribió ahorita que... Ok, no hay ningún problema por eso, tranquila. Sí. ¿Y ella cómo siguió? ¿Ya está bien? ¿Lo ha visto? Pues sí, profe, ya está trabajando nuevamente. Sí. Qué bien, qué bien. Sí, eso a nosotros los millennials no nos da tan duro. Todavía no puedo decir qué vi, Dios mío, no me ha tocado. Ah, vas invicta, bien. Sí, gracias a Dios. Qué bien, chévere. Sí, 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 sí. Sí, esa a mí me dio un poquito duro, pero sobre todo en temas de, bueno, el primer día un dolor de cabeza impresionante, pero ya después sí fue el tema de un poquito de fiebre y pérdida del olfato, comía y nada me sabía, o sea, era feo. Pero no, no trascendió, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, entonces, hoy traigo un temita, no es el más chévere, no es como el tema que uno dice, wow, con este tema la vamos a romper, pero digamos que es un tema que resulta ser bien interesante desde muchos puntos de vista, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a compartir pantalla para empezar a exponerlo y pues ver, a la larga no es que sea complicado ni mucho menos el tema, lo que sí es que requiere pronto un poquito de atención, pero no pasa más, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, el tema que vamos a abordar el día de hoy se llama el estado de usos y fuentes, ¿listo? Es como un estado de, como un estado de flujo de efectivo, pero un poquito más, con unas particularidades específicas, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar con el tema. Bien, entonces, como te decía, pues hoy el tema se denomina, ¿listo qué pasó? Se denomina el estado de usos y fuentes, ¿ok? Este es un estado muy particular, un estado que le sirve muchísimo a ustedes como gerentes que van a ser para poder tomar decisiones, para saber de dónde provienen los ingresos o de dónde proviene el dinero que le llega a la empresa y en qué lo están invirtiendo, en qué lo están gastando. Es decir, cuando uno habla acerca de dónde proviene el dinero, estamos hablando de las fuentes y cuando uno dice en qué lo estoy gastando, en qué lo estoy invirtiendo, se llama usos, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver, entonces, ese estado de usos y fuentes. Digamos que ese estado de usos y fuentes tiene unas características específicas. Entonces, digamos que una de las preguntas que se hace cualquier gerente, es decir, ustedes, es de dónde salió el dinero y en qué se gastó o cómo se está financiando la empresa o la firma. Porque es importante, digamos que tener el panorama completo para que así mismo ustedes puedan tomar decisiones. Recuerden que una de las fuentes principales, como se le inyecta dinero a una empresa, vía el aporte que hacen los socios, ¿sí? Entonces, digamos que eso habrá que tenerlo muy presente. Otro aspecto bien importante es, estas preguntas, de dónde salió el dinero y en qué se gastó y cómo se está financiando la firma, esas preguntas que también se las hacen los gerentes de bancos que le prestan a la empresa, se pueden responder con el estado que vamos a ver hoy, el estado de fuentes y usos, o como también se le conoce, el estado de cambios en la situación financiera. Vale la pena aclarar que este no es uno de esos estados obligatorios por parte de las NIF. Este estado de cambios en la situación financiera no es como el estado de situación financiera, no es como el estado de resultados, no es como el estado de flujos de efectivo, que son obligatorios. Este es, si la empresa lo quiere desarrollar, pues muy bien, pero queda ahí como para la empresa. No es un estado que uno lo tenga que presentar ante el público y el público pueda tomar decisiones con base en ese estado financiero. Otro aspecto importante de este estado es que este estado se origina de la comparación del estado de situación financiera, es decir, del balance, de dos periodos determinados, de tal manera se deduce de dónde obtuvo la empresa recursos financieros y qué destinación se dio a tales recursos. Entonces, es importante, o sea, un insumo que vamos a necesitar es un balance general con los dos últimos periodos del año, con los dos últimos periodos que se hizo. Por ejemplo, puede ser el balance general del 2020 y del 2019. Otra característica es que el flujo de fondos de una empresa debe ser considerado como un proceso continuo para cada utilización de fondos. Digamos, bueno, para cada utilización de fondos debe haber una fuente que le provea. Es decir, el dinero no puede salir de la nada. Tiene que tener un origen, tiene que tener una fuente específica e identificable y ahí sí ya, digamos que lo podemos ingresar a la compañía. Y el último es que, en estricto sentido, los activos de una empresa representan usos netos de fondos, los pasivos y patrimonios representan las fuentes. Esto podría suceder exactamente en una empresa que comienza, ¿sí? Pero en una empresa en marcha las cosas se comportan muy diferente y eso es lo que vamos a entrar a analizar, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar acerca de lo que son las fuentes de fondos. Esas fuentes de fondos, digamos, que tienen las siguientes características. Desde el punto de vista de la utilidad, entonces, digamos que la utilidad es una fuente que le va a inyectar recursos a la empresa. Cuando yo vendo y obtengo utilidades fruto de esa venta, pues a eso es a lo que llamamos utilidad y esa utilidad, pues yo se la voy a distribuir a los socios o les puedo decir, venga, denme un momentico, no repartamos utilidades en este periodo, reinvirtámoslas en la empresa porque es que tenemos tal proyecto, tal proyecto y tal proyecto y lo queremos desarrollar y vamos a necesitar recursos. Entonces, la propuesta es no repartir dividendos ni utilidades. Otro aspecto de las, otro origen de esos fondos puede ser la depreciación y otros cargos hechos al estado de resultados que no impliquen salida de efectivo en el periodo analizado. ¿Por qué eso? Porque digamos que la depreciación no significa que yo estoy sacando dinero de la caja, ¿sí? La depreciación simplemente es la contabilización del desgaste que tiene un activo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a vender camisas, pues la máquina de coser, la fileteadora y la máquina, yo no sé si existe una máquina que pegue botones, pero digamos que existen esas tres máquinas. Esas tres máquinas, en la medida en que yo las voy utilizando, esas máquinas van teniendo un desgaste. Obviamente, si yo la quiero vender después de dos años, pues no me van a dar los mismos 10 millones que me costó cuando yo la compré nueva, sino que fruto de ese desgaste y a lo antiguo del modelo, pues ya me van fácilmente a ofrecer 7, 6 millones de pesos, ¿ok? Pero eso es la depreciación. Entonces, esa depreciación no es que no significa una salida de dinero del bolsillo de la empresa, sino que es más bien como como la contabilización de ese desgaste y, pues digamos que ese tema también se contempla como una fuente, ¿ok? Otro aspecto que se considera fuente es el aumento en los pasivos, ¿sí? Y obviamente la disminución de activos. Esos son fuentes, ¿listo? ¿Por qué disminución de los activos? Porque si yo, digamos que, si yo vendo un activo, estoy disminuyendo mis activos, pero tengo un ingreso de dinero. O sea, eso es una fuente de dinero que tengo. Yo en cualquier momento podría llegar a vender un activo. No es el ideal, porque digamos que eso es lo que le da solidez a la empresa, ¿sí? Pero en determinado momento, si hay un efecto de crisis, pues uno a lo que echa mano es de los activos, ¿sí? Entonces, el activo en algún momento se puede convertir en un tipo de fuente, ¿listo? Pero vuelvo y digo, no es el ideal. Entonces, así como hemos visto esas fuentes de fondos, pues también vamos a tener que ver los usos de los fondos, ¿ok? O sea, ¿en qué estamos gastando esos recursos que le está entrando a la compañía? Entonces, digamos que hay cinco aspectos importantes. Uno de ellos es el aumento de activos. Es decir, yo puedo, esos recursos que me llegaron, yo los puedo estar invirtiendo en compra de activos, en compra de vehículos, en bienes inmuebles, en maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto, en disminución de pasivos. Es decir, con el ingreso de recursos, yo puedo de pronto pagar varias deudas, ¿sí? Varios préstamos que tenga en algunos bancos. Pues digamos que yo puedo, con esos recursos, pagar esas obligaciones de manera anticipada. Otro aspecto es todo el tema de absorber esas pérdidas netas. Es decir, que si el resultado del ejercicio no me dio una utilidad, sino una pérdida, pues digamos que yo la podría absorber con ingresos que tengo en la... con inyección de capital que me ha llegado a través de la empresa. En cuarto aspecto, todo lo que tiene que ver con el pago de viviendos o reparto de utilidades, en eso se puede pagar, en eso se puede destinar los usos que tenemos en la organización. Es decir, me llega, tuve utilidades en este periodo y esas utilidades las voy a repartir con los accionistas. Eso es pago de dividendos o reparto de utilidades. Y el quinto aspecto en el que podemos utilizar esos recursos que nos están inyectando con algún tipo de frecuencia en la organización es en la readquisición de acciones. Es decir, poder... Si yo saco a la venta acciones y de pronto no las pude vender por la razón que haya sido, no fueron atractivas para el mercado, no era el momento de venderlas, en fin, no se pudieron vender, pues yo puedo salir al mercado y volver a readquirirlas. O puedo también decirle a algún socio, le compro acciones para no seguir perdiendo control de la compañía. Entonces, digamos que a eso hace énfasis esa readquisición de acciones. Y obviamente, esa readquisición de acciones se hace por medio de recursos que le han llegado a la organización, o sea, de fuentes que le han llegado a la organización. ¿Listo? Digamos que la presentación del estado de usos de fuentes y usos de fondos es de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ver son las fuentes. Entonces, las fuentes, digamos que... Y esto es lo más importante para poder ver un ejercicio, tener en cuenta estos tips. Entonces, digamos que se suma la utilidad o la pérdida neta del ejercicio del último periodo, más la variación de la depreciación acumulada, más la variación en activos diferidos, sumando si es reducción, eso es igual a fuente, y restando si es aumento, eso es igual a uso. Entonces, digamos que ahí nos sale el primer componente de las fuentes y es la generación interna de recursos. Ese es el primer aspecto. Vamos a calcular primero la generación interna de recursos que proviene de estos tres aspectos. De la utilidad o la pérdida neta del ejercicio, del último periodo, eso tiene que ser claro, del último periodo, recuerda que vamos a comparar dos periodos. O sea, vamos a comparar el estado de situación financiera y en ese estado de situación financiera vamos a comparar el del 2020 y el del 2019, ¿listo? Pero aquí, en esta generación interna de recursos, vamos a tener, a traer únicamente la utilidad o la pérdida neta del ejercicio del último periodo, es decir, del 2020. La variación de la depreciación acumulada y la variación en activos diferidos. Ese es el primer componente. El segundo componente de las fuentes es las fuentes de corto plazo. Entonces, vamos a tener la reducción de activos corrientes, pero aquí no debemos incluir caja ni bancos, no los incluimos, y el aumento de pasivos corrientes. Y eso me va a dar el total de fuentes de corto plazo. Ese es el segundo aspecto que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Un tercer aspecto es las fuentes de largo plazo. En esas fuentes de largo plazo vamos a tener lo que es la reducción de activos fijos brutos, sin incluir depreciación, la reducción de otros activos, sin incluir activos diferidos, el aumento de pasivo a largo plazo y el aumento de patrimonio sin incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. Y eso me va a dar el total de fuentes a largo plazo. Y sumando la generación interna de recursos, sumando el total de fuentes de corto plazo y sumando el total de fuentes de largo plazo, eso me da el total de fuentes. ¿Listo? Pero no solamente me puedo quedar con las fuentes, tengo que entrar también a calcular cuáles son los usos. Y en esos usos, entonces vamos a tener lo siguiente. Los siguientes son los componentes de esos usos en este estado financiero. Entonces tenemos por un lado los usos de corto plazo, el aumento de activos corrientes, aquí no hay que incluir caja ni bancos, y la disminución de activos, el aumento de activos corrientes y la disminución de pasivos corrientes. Eso me da el otro componente del estado de fuentes y usos, que es el total de usos de corto plazo, que es el cuarto componente. El quinto componente lo conforman los usos de largo plazo. Básicamente aquí vamos a tener el aumento de activos fijos brutos sin incluir la depreciación, el aumento de otros activos sin incluir activos diferidos, la reducción del pasivo a largo plazo y la reducción de patrimonio sin incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. Y sumando a estos, el total de usos de corto plazo y el total de usos de largo plazo me da el total de usos, ¿ok? Pero ese estado tiene una característica y es que lo debemos comprobar. Para poder comprobar que el estado nos quedó bien hecho, pues tenemos que hacer la siguiente validación. Y es simplemente tomar el saldo del periodo anterior, que es el total de fuentes, menos el total de usos, más el saldo del periodo anterior, que en los rubros de la caja y bancos, ¿sí? Del periodo anterior y eso me va a dar como resultado el saldo final acumulado y ese saldo final acumulado debe coincidir con el saldo de caja y bancos del último periodo, ¿ok? Esa es la manera de comprobarlo. ¿Listo? Ahoritica vemos un ejercicio como para tener una mejor idea. Hay un aspecto importante, se denomina el examen de la idoneidad de fuentes y usos. Básicamente, digamos que la pregunta que se formula es si las fuentes y usos son los que deben ser y qué tan costosos resultan para la empresa. En tema de generación interna de fondos, que es esto básicamente, este tema que tenemos acá, está el primer aspecto de las fuentes, la generación interna de recursos o de fondos. Digamos que todo negocio debe producir con base en su propia operación, ¿sí? Todo negocio debe producir con base en su propia operación recursos que sirvan a la misma empresa ¿para qué? Para atender las diferentes necesidades que tiene esa organización, especialmente de su propio crecimiento, ¿ok? Y estos recursos de operación deben suministrar por lo menos un 20% de las necesidades de operación, aún considerando que el negocio esté en pleno crecimiento. También habrá que, o nos sirve, ese examen de idoneidad, en primero para tener en cuenta esa generación interna de fondos, que es la que acabo de explicar, luego para poder determinar el crecimiento de la empresa y este determinar ese crecimiento de la empresa, digamos que el crecimiento de una empresa se determina con base en el crecimiento de sus ventas y consecuentemente de sus activos de operación, es decir, de ese capital de trabajo y de activo fijo que es productivo. Pero tenemos también otros aspectos. Otro aspecto bien importante es el cubrimiento de las necesidades de financiación. Digamos que ahí, cuando una empresa no genera suficientes recursos para financiar su operación normal o sus ensanches de planta, las fuentes más inmediatas son los créditos de entidades financieras o el aporte de socios, ya sea a través de préstamos o por medio del aumento de capital. Hay otro aspecto bien importante que es todo lo que se denomina la relación de la empresa con las entidades financieras. Lo normal es que las empresas recurran cada año en una mayor proporción al crédito bancario en la medida en que van creciendo sus propias operaciones. ¿Ok? La otra es la relación de la empresa con sus dueños resulta conveniente para un negocio que cuando se emprendan en Sánchez de planta los socios hagan aportes de capital a fin de que el nivel de endeudamiento de la empresa se mantenga dentro de los parámetros adecuados. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a los dueños mire, hágame un favor, hágame un préstamo y yo le pago tanto de interés, un interés más bajo que irme a una entidad financiera y decirle venga, necesito un préstamo, ¿cuánto me cobra? Ah, sí, claro, se lo hacemos y solamente le cobro el 12% de efectivo anual miércoles, eso ya es alto. En cambio, si le pido a los socios un dinero, pues digamos que les puedo negociar la tasa de interés. Otro aspecto importante es la coordinación entre fuentes y usos según el plazo. Digamos que usos de largo plazo deben contar con fuentes de largo plazo y usos de corto plazo deben corresponder a fuentes de corto plazo. Eso es la norma general. Ahora bien, lo más importante es establecer cuánto suman los usos de largo plazo y detectar si hay suficientes fuentes de largo plazo para financiarlos o de lo contrario, pues digamos que la compañía se va a ver inmediatamente afectada en temas de liquidez. ¿Listo? Y el último aspecto es el que tiene que ver con la idoneidad de otras fuentes y usos. Es decir, analizar si otras fuentes y usos se mantienen dentro de parámetros que permitan afirmar qué tan significativos son dentro del total del movimiento de recursos de la compañía. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver un estado de plazo de efectivo. Bueno, aquí tenemos dos periodos, el 2017 y el 2018. Con base en esta información vamos a desarrollar el estado de usos y fuentes. ¿Listo? Entonces, decíamos que en principio pues tenemos nuestros estados de situación financiera o los balances generales. Tenemos en primera instancia los activos. Tenemos el activo corriente que es caja y bancos con estos valores, inversiones temporales, cuentas por cobrar, comerciales, cuentas por cobrar a empleados, cuentas por cobrar diversas, inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario en tránsito y otros activos corrientes y eso me da el total de activo corriente. El total de activo corriente del 2018 fue de 70 millones y en el 2017 fue de 64 millones de pesos. Entonces, digamos que hubo un crecimiento. ¿Listo? A nivel de activo fijo tenemos unos terrenos, unas edificaciones, una maquinaria y equipo, unos muebles y enceres, unos vehículos y una depreciación acumulada. Eso me da un total de activo fijo en el 2017 de 154 millones 790 mil y en el 2018 de 175 millones 700 mil. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí entonces tenemos otros activos, tenemos lo que son las inversiones permanentes, tenemos los activos diferidos y otros activos. Ese total de otros activos medió en el 2017 a 21 millones 210 mil y en el 2018 14 millones 300 mil. ¿Listo? Y a nivel de de otros esas valorizaciones tenemos que en el 2017 fueron de 40 millones y en el 2018 95 millones. Sumando todo me da un valor de 280 millones para el 2017 y 355 millones para el 2018. Entonces de la misma manera pues tenemos que saber qué son los pasivos, el pasivo corriente. Entonces tenemos hay un sobregiro bancario, unas obligaciones financieras, unos proveedores, unas obligaciones laborales, unos acreedores varios, unos impuestos por pagar y otros pasivos corrientes y eso me da el total de pasivo corriente que para el 2017 fue 83 millones 616 y para el 2018 fue 97 millones 980 mil. y pasivos a largo plazo y pasivos a largo plazo tenemos ahí las obligaciones financieras, cuentas por pagar a socios, obligaciones laborales, otros compromisos no corrientes. Ese total de pasivo a largo plazo nos da 77 millones 184 mil y 65 millones 320 mil y el total del pasivo nos dio en definitiva 160 millones 800 mil en el 2017 y en el 2018 163 millones 300 mil y el patrimonio pues está conformado por el capital social, la reserva legal, otras reservas, la revalorización del patrimonio, las utilidades de ejercicios anteriores, la utilidad del ejercicio y el superávit por valorizaciones y eso me da entonces un total de patrimonio de 119 millones 200 para el 2017 y 191 millones 700 mil para el 2018 y sumando el total del pasivo más el patrimonio me da que para el 2017 fueron 280 millones y para el 2018 355 millones de pesos. Entonces ya digamos que con esa información podemos empezar a trabajar sobre nuestra nuestro estado de usos y fuentes, ¿listo? Este cuadrito es bien importante ¿por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones. Digamos que cuando la cuenta es del activo si la cuenta disminuye es una fuente y si la cuenta si el activo aumenta es un uso ¿ok? Si es del pasivo ese pasivo si aumenta es una fuente y si disminuye es un uso y lo mismo para el patrimonio el patrimonio si aumenta es fuente si disminuye es uso ¿ok? Digamos que es una esta es como la regla de oro para poder desarrollar este este estado de fuentes y usos esta reglita es bien importante ¿ok? Entonces vamos a ah bueno nos vamos a ir al ejercicio es este ahí estás viendo el Excel Sí Profe ahora sí estoy viendo el Excel Ah ok qué bueno muchas gracias entonces aquí tenemos básicamente la información que teníamos en el en el estado financiero ¿listo? Voy a agrandarlo más para que me quede solamente el tema de los del estado del balance general a los años del 2017 y del 2018 ¿listo? Entonces lo que hicimos fue traer ese ese balance que teníamos acá en el en el PowerPoint me lo llevé para un Excel y es lo que vamos a trabajar ¿listo? Entonces aquí tenemos todos los valores ¿sí? tanto del año 2017 como del año 2018 ¿listo? Eso es lo que tenemos en nuestro balance ahora ¿qué debemos hacer primero? Lo primero que debemos hacer es calcular la diferencia que hay entre el 2017 y el 2018 ¿listo? Entonces simplemente lo que hacemos es la resta entre lo que fue el 2018 menos el 2017 ¿listo? Entonces este valor del 2018 se lo vamos a restar al 2017 por ejemplo en el 2018 en caja y bancos teníamos 2 millones 320 mil le resto los 4 millones 320 mil del 2017 y eso me da un saldo en rojo de 2 millones de pesos negativos ¿ok? Y lo mismo hago con cada una de las operaciones entonces determino las diferencias entonces 6 millones 850 de inversiones temporales menos 3 millones 850 de inversiones temporales en el 2017 eso me da una diferencia de 3 millones positivo ¿cuentas por cobrar comerciales? 49 millones 50 mil del 2018 menos 32 millones 680 me da una diferencia positiva de 16 millones 370 mil ¿cuentas por cobrar a empleados? teníamos 580 mil para el 2018 y en el 2017 teníamos 4 millones 580 mil es decir la diferencia es en rojo por 4 millones de pesos ¿listo? En cuentas por cobrar diversas 7 millones 320 mil menos 7 millones 320 mil eso me da cero la diferencia inventario de materia prima teníamos 1 millón 240 mil en el 2017 y 1 millón 240 mil en el 2018 entonces la diferencia es cero inventario de productos en proceso dice que en el 2018 tenemos un saldo de 1 millón 390 mil y en el 2017 terminamos el año con un saldo de 6 millones 390 mil es decir una diferencia negativa o en rojo de 5 millones de pesos tenemos también lo que se conoce como los inventarios en tránsito que fueron apenas 3 millones 620 mil en el 2017 y nada en el 2018 esto haciendo la resta me queda 3 millones 620 mil negativos y el último aspecto es otros activos corrientes que digamos en el 2017 no tuve pero en el 2018 estaban cuantificados en 1 millón 250 mil pesos ya tengo las diferencias de ese activo corriente todas las diferencias del activo corriente ya las tengo ahí y ahora sigo con las diferencias del activo fijo entonces a nivel de terrenos está lo mismo 32 millones 500 32 millones 500 a nivel de edificaciones en el 2018 65 millones 300 menos las del 2018 eran 86 millones 230 entonces tuvo una diferencia negativa de 20 millones 930 mil a nivel de maquinaria y equipo 125 millones 600 en el 2018 menos 59 millones 60 en el 2017 eso me da una diferencia de 66 millones 540 mil positivos muebles cienceres en el 2018 5 millones 400 en el 2017 12 millones 140 mil entonces tenemos una diferencia en rojo de 6 millones 740 a nivel de vehículos una digamos que en el 2018 un saldo de 15 millones 600 mil contra el saldo de 2017 que era de 10 millones 460 mil pesos entonces eso me da una diferencia positiva de 5 millones 140 mil pesos y la depreciación acumulada teníamos 68 millones 700 mil en rojo y en rojo también el saldo 2017 de 45 millones 600 la resta me da 23 millones 100 mil negativo ok entonces ya hicimos activo corriente y activo fijo solamente en el aspecto de la diferencia otros activos que más tenemos acá inversiones permanentes 12 millones 500 mil en el 2018 no hubo inversiones permanentes entonces el saldo es negativo porque 0 menos 12 millones 500 mil me da 12 millones 500 mil negativo activos diferidos 4 millones en el 2018 menos 6 millones 700 en el 2017 me da un saldo negativo de 2 millones 700 mil otros activos en el 2018 10 millones 300 en el 2017 2 millones 10 mil el saldo es positivo 8 millones 290 mil listo en pasivo corriente entonces hacemos la misma operación restamos el 2018 al 2017 entonces sobre giro bancario en el 2018 no hubo en el 2017 hubo 2 millones 540 mil entonces me da negativo 2 millones 540 mil 0 menos 2 millones 540 menos 2 millones 540 mil obligaciones financieras teníamos un saldo en el 2018 de 62 millones 880 mil contra el 2017 que era de 54 millones 800 mil entonces la diferencia es positiva en 8 millones 80 mil a nivel de proveedores teníamos en el 2018 8 millones 900 mil contra 14 millones 156 mil del 2017 entonces la diferencia me da en menos 5 millones 256 mil pesos en obligaciones laborales 2018 terminamos con 4 millones 950 en 2017 con 5 millones 400 mil pesos es decir la diferencia es de menos 450 mil pesos acreedores varios 2018 9 millones 400 2017 3 millones 870 la diferencia entre estos dos es 5 millones 530 mil positivo en impuestos por pagar digamos que la la diferencia está en 2018 8 millones 450 mil y en el 2017 160 mil eso nos da un saldo a favor de bueno no un saldo a favor sino un saldo en positivo de 8 millones 290 mil y otros pasivos corrientes 2018 3 millones 400 2017 2 millones 690 entonces la diferencia son 710 mil pesos pasivo a largo plazo obligaciones financieras 2018 36 millones 800 en el 2017 45 millones 800 entonces la diferencia de 9 9 millones en rojo cuentas por pagar a socios entonces en el 2018 fueron 12 millones 820 mil y en el 2017 17 millones 984 mil la diferencia entre estos dos me da negativa en 5 millones 164 mil pesos el otro la otra cuenta son obligaciones laborales 2018 11 millones 830 frente al 2017 que fueron 8 millones 730 la diferencia es positiva de 3 millones 100 mil otros activos no corrientes 2018 3 millones 870 menos los 4 millones 670 del 2017 ok entonces me da una diferencia de 800 mil pesos negativos y por último viene el patrimonio entonces el patrimonio tiene un capital social social de 27 millones en ambos periodos entonces la diferencia es cero a nivel de reserva legal en el 2018 la reserva está acumulada en 10 millones 430 mil mientras que en el 2017 fueron de 3 millones 650 mil entonces tenemos una diferencia positiva de 6 millones 780 mil a nivel de otras reservas en el 2018 7 millones 500 menos 4 millones 800 del 2017 me da una diferencia positiva de 2 millones 700 mil pesos viene el aspecto de la revalorización del patrimonio son 24 millones 450 en el 2017 y en el 2018 30 millones 120 mil la diferencia entre estos dos 5 millones 670 mil utilidades de ejercicios anteriores en el 2018 no hubo en el 2017 hubo 2 millones 100 mil 0 menos 2 millones 100 mil nos da 2 millones 110 mil negativo y en utilidad del ejercicio para el 2018 la utilidad fue de 21 millones 650 para el 2017 fue apenas de 17 millones 190 mil pesos y nos da la diferencia positiva de 4 millones 460 mil luego el superávit por valorizaciones tenemos en el 2018 95 millones versus 2017 40 millones entonces la diferencia son 55 millones y aquí ya tenemos total patrimonio total pasivo más patrimonio y listo bien entonces ya hemos hecho o sea heredamos el balance bueno los dos balances y ya calculamos la diferencia entre el 2017 y el 2018 listo ahora tenemos que calcular el valor absoluto de esta columna diferencia porque el valor absoluto porque es que este valor es negativo no me sirve para el estado este tampoco me sirve esto no me sirve no me sirve entonces que hacemos aplicamos la fórmula de valor absoluto de este de este de este renglón entonces el valor absoluto de menos dos millones de pesos es dos millones positivos tres millones se mantienen tres millones positivos 16 millones 370 se mantienen positivos 16 millones 370 aquí la diferencia cuatro millones o sea menos cuatro millones entonces digamos que lo convertimos en los cuatro millones de pesos positivos aquí no hubo diferencia entre cuentas por cobrar diversas ni en el inventario de materia prima pero en inventario de productos en proceso si hay cinco millones negativos los convierto a cinco millones inventario en tránsito tres millones seiscientos veinte negativos los convierte en tránsito en valor absoluto perdón y otros activos corrientes un millón doscientos cincuenta positivo me da un millón doscientos cincuenta mil positivo en esta columna de valor absoluto y eso mismo se hace con todos los valores entonces lo que es cero pues sigue dando cero lo que está en menos veinte millones da veinte millones novecientos treinta lo que está en sesenta y seis millones quinientos cuarenta se mantiene seis millones setecientos cuarenta en rojo entonces pasa aquí al convertirlo en valor absoluto se vuelve positivo y la depreciación acumulada queda en veintitrés millones cien mil listo a nivel de otros activos tenemos doce millones ciento cincuenta mil positivos dos millones setecientos mil positivos y ocho millones doscientos noventa mil positivos que siguen siendo positivos luego viene lo que es el sobregiro bancario un sobregiro bancario digamos que no no tuvo movimiento en el dos mil dieciocho pero si en el dos mil diecisiete entonces eso me da un valor negativo entonces al multiplicarlo por el valor absoluto lo vuelves positivo listo entonces positivo dos millones quinientos cuarenta mil estos ocho millones ochocientos ochenta se mantienen como la diferencia positiva aquí cinco millones quinientos veintiséis mil la diferencia si lo convierto a valor absoluto queda positivo cinco millones doscientos cincuenta y seis mil en obligaciones laborales cuatrocientos cincuenta mil se mantuvo a uno cuatrocientos cincuenta mil negativo pasa por medio del valor absoluto a convertirse en positivo acreedores varios que habla acerca de los cinco millones quinientos treinta mil de el de de la diferencia del dos mil dieciocho y del dos mil diecisiete como es positivo se mantiene positivo en el valor absoluto el impuesto por pagar era ocho millones doscientos noventa entonces se mantiene porque es tan positivo y los otros pasivos corrientes que ascienden a sietecientos diez mil se pasan igual positivos a la columna de valor absoluto en su valor de setecientos diez mil pesos y a nivel de pasivo a largo plazo digamos que lo conforma las obligaciones financieras que tenían una diferencia de menos nueve millones al pasar lo valor absoluto se pierde ese signo y todo queda con nueve millones positivos cuentas por pagar a socios tenemos aquí cinco millones ciento de cuatro mil negativo por medio del valor absoluto queda positivo obligaciones laborales tres millones cien mil positivo queda tres millones cien mil y otros pasivos no corrientes ochocientos mil y el valor absoluto pues obviamente lo que hace es que lo convierta positivo esos ochocientos mil y en patrimonio aquí esta diferencia pues son positivas pasan positivas al valor absoluto lo único es esta cifra de utilidad de ejercicios anteriores que está en dos millones ciento diez mil negativos por medio del valor absoluto pasa positivo y los otros valores se mantienen cuatro millones cuatrocientos de centa mil positivos pasa cuatro millones cuatrocientos de centa mil y los cincuenta y cinco millones también pasan sin signo al valor absoluto listo entonces ya tenemos dos columnas que hemos sacado la diferencia y el valor absoluto ahora tenemos que determinar las fuentes entonces nos dicen claramente que la fuente en un activo disminuye o sea si disminuyes una fuente si aumenta es un uso ok entonces aquí básicamente los tres millones no significa que haya habido un aumento esto fue digamos que como es un aumento se debe considerar un uso más no una fuente la fuente es todo aquello que disminuyó pero que por tema de valor absoluto aquí lo volví positivo entonces estos menos cuatro millones aquí pasan a cuatro millones y es el valor que me llevo a esta columna de fuentes los cuatro millones de esta columna luego viene otro que haya disminuido fue el tema de los inventarios de productos en proceso que están en menos cinco millones por valor absoluto lo convertimos a cinco millones positivo pero en realidad la diferencia es una fuente por valor de cinco millones de pesos tres millones seiscientos veinte mil negativos pasan positivos al valor absoluto y esto se entiende como una fuente ok o sea le inyectan dinero a la empresa por qué fuente porque son inventarios de productos en proceso o sea ya próximamente los vamos a vender bueno qué más hay acá los tres millones seiscientos veinte mil listo entonces ah bueno eso lo sumamos cuatro y cinco nueve y tres doce doce millones seiscientos veinte mil otro aspecto que tengo que revisar es el activo fijo el activo fijo si tuvo un problemita acá que estaba en rojo veinte millones nuevecientos treinta lo paso al otro lado a la fuente en positivo otra fuente que hubo fueron estos seis millones setecientos cuarenta mil de diferencia entonces eso me llevo ese valor para o como fuente y esta cuentica que está aquí en amarillo es la depreciación acumulada esa depreciación acumulada digamos que aquí en el ejercicio la vamos a llamar no depreciación acumulada sino generación interna de fondos ¿listo? y entonces el total del activo fijo que fueron ciento setenta y cinco millones setecientos menos ciento cincuenta y cuatro millones siete noventa quiere decir que tuvimos un desfase de veintitrés millones cien mil dentro de esa generación interna de fondos entonces es lo primero que hemos hecho luego vamos a calcular lo que es la generación interna de fondos ah bueno esa generación interna de fondos hace parte de esa generación interna de fondos esta cuenta denominada activos diferidos por dos millones setecientos mil pesos ¿listo? estaba en negativo pasa positivo pero se sigue considerando una fuente desde el activo ¿por qué? porque disminuyó en dos millones setecientos mil el veinticinco es otros activos otros activos que están valorados en ocho millones doscientos noventa mil entonces por estar positivo me lo llevo a la columna de los usos ¿listo? ¿y qué más tenemos por acá? estos quince millones doscientos mil que hace referencia al total otros activos pues es una diferencia positiva pues entonces queda como unas fuentes bueno quince millones doscientos resulta de sumar estos doce millones quinientos mil más estos dos millones setecientos me da estos quince millones doscientos mil y a nivel de usos bueno ahorita vemos los usos a nivel de fuentes tenemos aquí estos trescientos treinta y cinco trescientos cincuenta y cinco millones en el dos mil dieciocho contra doscientos ochenta millones en el dos mil diecisiete entonces la diferencia me da cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa mil como fuentes ¿por qué? porque digamos que hay hay aumentar y acá entonces desde el punto de vista de las obligaciones financieras como es como bueno no son las obligaciones financieras sino el sobregiro bancario este sobregiro bancario como es tan negativo me lo llevo como una fuente para el activo pero como estamos hablando ya de los pasivos ¿sí? del pasivo corriente este sobregiro bancario tengo que mirar como lo voy a en qué columna lo voy a meter y pues digamos que en este punto pues no como estaba en negativo entonces pues debería estar como como un uso luego la cuenta denominada obligaciones financieras que da una diferencia positiva de ocho millones ochenta mil digamos que es una fuente ocho millones ochenta mil el otro aspecto que son las cuentas de proveedores y obligaciones laborales por valor de quinientos cinco millones doscientos cincuenta y seis mil se quedan ahí si eso no lo vamos a contemplar no perdón están como usos ese cinco millones doscientos cincuenta y seis mil y estos cuatrocientos cincuenta mil me lo llevo como usos ¿por qué? porque en la medida en que disminuyan se llaman usos según los pasivos y si aumentan se llaman fuentes ¿ok? aquí hubo un aumento nada quedó en rojo entonces este aumento me lo llevo acá como una fuente este otro aumento de ocho millones doscientos noventa me lo llevo como una fuente y los setecientos diez mil en positivo me lo llevo como una fuente acá esta columna entonces digamos que ahí ya tenemos resuelto una parte que es la del pasivo corriente ahora nos falta el pasivo a largo plazo aquí hubo una disminución de nueve millones el patrimonio ¿este es patrimonio o pasivo? este pasivo cuando disminuye entonces digamos que se considera es una un uso por eso lo tenemos acá debajo de los usos nueve millones aquí disminuyó en cinco millones ciento sesenta y cuatro mil se va como un uso cinco millones ciento sesenta y cuatro mil tres millones cien mil fue la diferencia positiva entonces va como fuente tres millones cien mil ochocientos mil en rojo pasan como usos dentro de la tabla y listo ya podemos sumar estos datos y nos va a dar 25 millones setecientos diez mil como fuentes y 23 millones doscientos diez mil como usos ¿listo? eso desde el punto de vista del pasivo nos falta el patrimonio el patrimonio nos indica acá estas dos cuentas ah bueno aquí a nivel de capital social pues no hubo ninguna diferencia ¿sí? porque la porque en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecisiete el valor se mantuvo en veintisiete millones de pesos entonces no lo metemos ni en usos ni en fuentes estos dos seis millones setecientos ochenta eso va a ser referencia a la reserva legal y otras reservas entonces esa reserva legal esas esas dos reservas no se tienen en cuenta para este ejercicio simplemente para el pago de dividendos luego tenemos la revalorización de patrimonio por valor de cinco millones seiscientos setenta mil diferencia positiva que en patrimonio lo positivo se lleva como una fuente de estos cinco millones seiscientos setenta mil dentro de las fuentes el otro aspecto es utilidad de ejercicios anteriores fueron dos millones cien mil de pérdida pero eso básicamente ese ese ítem queda para el pago de dividendos y el último que es la utilidad del ejercicio fueron cuatro millones seiscientos mil la diferencia pero fue positiva entonces digamos que ahí está ese ese valor absoluto y lo consideramos como una generación interna de fondos ok esa utilidad del ejercicio se llama generación interna de fondos y ese patrimonio pues digamos que está positivo en cincuenta y cinco millones entonces pues aquí digamos que no aplica no es ni un uso ni una fuente y luego la otra diferencia pues son ciento noventa y un millones setecientos menos ciento diecinueve millones doscientos nos da una perdón aquí está está siempre hago lo mismo esta sumatoria es de todo lo lo del patrimonio que únicamente fueron cinco millones seiscientos setenta y lo de miércoles esto que fue como lo cierro ya no sé cómo quitarlo ahí no me diga que se va a abrir bueno entonces cinco millones seiscientos setenta aquí de patrimonio desde el punto de vista de las fuentes desde el punto de vista de los usos en patrimonio no hubo nada sí y si yo sumo estos veinticinco millones setecientos diez mil del patrimonio del pasivo más los cinco millones seiscientos setenta me da total pasivo y patrimonio en fuentes treinta y un millones trescientos ochenta y en usos veintitrés millones doscientos diez mil ¿listo? entonces ya tenemos ya organizamos la información ya sabemos qué es una fuente qué es un uso y si disminuye y si es del activo a dónde lo metemos si aumenta y es del activo a dónde lo vamos a dejar ¿listo? entonces digamos que ya hasta ahí lo tenemos más o menos organizado ahora si viene lo que es la realización del estado de fuentes y usos entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ya centrarnos en esta elaboración de este estado de fuentes y usos entonces lo que vamos a hacer es distribución de fuentes y usos entre la generación interna de fondos tanto a corto como a largo plazo entonces tenemos primero las fuentes de recursos y ahí vamos a crear lo primero que nos decía el powerpoint era que teníamos que calcular estas fuentes esta generación interna de recursos que es el primer punto y la generación interna de recursos la conforma la utilidad o la pérdida neta del ejercicio del último periodo más la variación de la depreciación acumulada más la variación en activos diferidos entonces ahí ya tenemos el primer aspecto la generación interna de recursos entonces lo vamos a mirar en el ejercicio la generación interna de fondos es la utilidad neta del último periodo utilidad neta del último periodo fue entonces la utilidad neta del último periodo fueron 21 millones 650 mil pesos ¿listo? 21 millones 650 que corresponde a este valor ¿listo? 21 millones 650 mil luego nos dice la variación en depreciación acumulada o sea ¿cuánto varió la depreciación acumulada? entonces aquí tenemos la depreciación acumulada la variación fueron 23 millones 100 mil fue 23 millones 100 mil entonces me la llevo acá en mi primer recuadro que se llama la generación interna de fondos y luego viene la variación en amortización diferida esa variación en amortización diferida son 2 millones 700 es esta ay perdón dice esas son otras reservas y la variación en amortización diferida ¿dónde la tengo? ah aquí estos activos diferidos la variación fue 2 millones 700 mil pesos entonces esos son los 2 millones 700 que me llevo para mi generación para mi generación interna de fondos ¿listo? y lo que hago es sumo estos valores me da 47 millones 450 mil entonces ya hicimos la primera parte es un poquito largo pero digamos que ya tenemos el primer componente de ese estado de fuentes y usos luego nos dice que debemos tener en cuenta las fuentes de corto plazo es decir tanto el activo corriente como el pasivo corriente estamos hablando de fuentes ok o sea solamente estamos mirando esta columna entonces nos vamos a ubicar primero en traer los a nivel de activos corrientes entonces son 4 millones que hacen referencia a la disminución en la cuenta por cobrar a empleados entonces estos 4 millones son de esta cuenta cuentas por cobrar a empleados pero tenemos otros 5 millones en inventario en proceso perdón y 3 millones 620 mil de inventario en tránsito entonces aquí tenemos el disminución del inventario en proceso 5 millones y disminución del inventario en tránsito en 3 millones 620 esto desde el punto de vista de los activos corrientes ahora a nivel de pasivos corrientes tenemos lo siguiente en pasivo corriente todo lo que son fuentes es lo que estamos mirando entonces tenemos estas obligaciones financieras en 8 millones 80 mil aquí está obligaciones financieras 8 millones 80 mil luego vienen los acreedores varios y el aumento en impuestos por pagar entonces aquí tenemos estos valores que son acreedores varios 5 millones 530 mil y esos impuestos por pagar 8 millones 290 mil entonces tenemos aquí 5 millones 330 mil de acreedores varios aumento en impuestos por pagar 8 millones 290 mil y el aumento de otros pasivos corrientes en 710 mil y sumamos esta cifra y me da 35 millones 230 mil entonces ya tenemos el segundo recuadro que son las fuentes a corto plazo luego nos dice las fuentes a largo plazo ok vamos a mirar fuentes a largo plazo entonces estas fuentes pero ya no del activo corriente porque si ya lo quitamos ahora es del activo fijo entonces lo primero es estas edificaciones en 20 millones 930 mil que están aquí edificaciones 20 millones 930 mil luego fuentes entonces tenemos acá los muebles y enceres 6 millones 740 mil entonces aquí la tenemos muebles y enceres 6 millones 740 mil luego inversiones permanentes estas inversiones permanentes que disminuyeron en 12 millones 500 mil entonces aquí inversiones permanentes 12 millones 500 mil y luego ya nos vamos a los pasivos ¿por qué a los pasivos? porque aquí ya acabamos las fuentes de de los activos ok y ahora entonces nos vamos a toda la sección de pasivos en pasivos que fuentes de largo plazo tenemos entonces lo que es pasivo a largo plazo entonces nos vamos a centrar en esto las fuentes son únicamente obligaciones laborales en 3 millones 100 mil pesos ok entonces aquí lo tenemos obligaciones laborales en 3 millones 100 mil y como no hay más en el pasivo entonces nos vamos al patrimonio a nivel de fuentes y el patrimonio a nivel de fuentes solamente tiene estos 5 millones 670 mil por revalorización de patrimonio entonces aquí tenemos 5 millones 256 mil ay perdón corto plazo y largo plazo es esto disminución en cuentas por pagar a socios 5 millones 164 mil tenemos aquí disminución de otros pasivos no corrientes por 800 mil ay perdón 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 yo estaba mirando acá entonces reducción de cuentas por pagar a proveedores 5 millones 256 mil y la reducción de obligaciones laborales por 450 mil esto es usos a largo plazo aquí es el aumento de la revalorización patrimonial de 5 millones 670 mil entonces ya esto lo sumo y me da 48 millones 940 mil pero como ya calculé los tres las fuentes a largo plazo las fuentes a corto plazo y la generación interna de fondos entonces sumo los totales 47 millones 450 más 35 millones 230 más 131 millones 620 perdón más 48 millones 940 de sumedad en total de fuentes 131 millones 131 millones 620 mil ¿listo? y ahora los usos ¿qué hay a nivel de usos? entonces toda esta parte toda esta columna y vamos a tener que mirar primero lo que son los usos de corto plazo entonces primero nos vamos con los activos corrientes el primero es este 3 millones que hace referencia a inversiones temporales y luego a cuentas por cobrar comerciales que son los dos usos que tenemos ahí entonces nos vamos aquí a usos a corto plazo estas inversiones temporales en 3 millones y el aumento en cuentas por cobrar comerciales 16 millones 370 mil nos falta otro a nivel de usos estos 1.250 1.250 mil de los otros activos corrientes aquí está otros activos corrientes en 1.250 mil y ya acabamos nuestros activos corrientes entonces nos vamos a nuestros pasivos corrientes a nivel de de fuentes ¿listo? entonces nuestros pasivos a corto plazo a nivel de usos tenemos tenemos los siguientes tenemos ¿cómo lo reduzco? miércoles listo entonces nuestros usos a nivel de pasivo corriente tenemos un sobregiro bancario tenemos unos proveedores tenemos obligaciones laborales y listo tres aspectos no más entonces esos son usos a corto plazo ¿qué son estos? 2.540 mil que son este sobregiro bancario este 5.256 mil que son esa reducción de cuentas por pagar a proveedores 5.256 mil y estos 450 mil que hace referencia a las obligaciones laborales y sumo este valor y me da total usos a corto plazo 28.866 mil y ya no me queda sino los usos a largo plazo entonces los usos a largo plazo son estos mismos pero desde el punto de vista de los ya no de los activos corrientes sino voy a mirar los activos fijos que tengo acá maquinaria y equipo y vehículos por 65 66 millones 540 mil fuentes a largo plazo ay perdón esto no son fuentes es usos a largo plazo entonces aumento de maquinaria 66 millones 540 mil que son estos y 5 millones 140 mil que hace referencia al aumento de vehículos y tengo en otros activos tenemos usos por 8 millones 290 mil esto estos aumenta otros activos 8 millones 290 mil entonces ya tenemos todos nuestros activos a largo plazo ahora nos vamos a traer nuestros usos de pasivos pero a largo plazo ok entonces nuestros pasivos a largo plazo son básicamente estas obligaciones financieras estas cuentas por pagar a socios y estos otros pasivos no corrientes listo entonces aquí tenemos usos a largo plazo los 9 millones que son obligaciones financieras a largo plazo los 5 millones 164 mil que son disminución en cuentas por pagar a socios y los 800 mil que son disminución en otros pasivos no corrientes por 800 mil pesos y a nivel de patrimonio tenemos el pago de utilidades o dividendos por 9 millones 800 9 millones 820 mil ah bueno aquí nos dice el aviso grande nos dice la empresa decretó un pago de utilidades o dividendos por valor de 9 millones 820 mil entonces ese es el dato que nos llevamos acá para el pago de utilidades o dividendos por 9 millones 820 mil y sumamos todos estos valores y nos da los usos a largo plazo 104 millones 754 mil más estos o sea sumo estos usos a largo plazo más estos a corto plazo estos dos me da 28 millones 866 más 104 millones me da un total de 133 millones 620 mil pesos entonces ya tengo los usos las fuentes y los usos entonces que me dice el ejercicio usted tiene que tomar las fuentes el total de fuentes que fueron 131 millones 620 mil este valor lo tomo 131 millones 620 mil y le resto el total de usos que fueron 104 millones 754 mil entonces perdón que fue esto 133 millones 620 mil 131 millones 620 menos 133 millones 620 me da 2 millones exactos si y esos 2 millones entonces aquí ya lo estoy descomprobando tengo el total de fuentes menos el total de usos me dio 2 millones negativo el saldo en caja del periodo anterior cual es el saldo en caja del periodo anterior me voy a mi balance el saldo en caja de la cuenta caja bancos el saldo no del 2018 sino del 2017 fue de 4 millones 320 mil entonces 4 millones saldo en caja del periodo anterior 4 millones 320 mil y el saldo en caja del último periodo fue de 2 millones 320 mil 2 millones 320 mil el saldo de caja bancos de este periodo 2018 2 millones 320 mil que es lo mismo que si yo cojo y digo tomo estos 2 millones negativos y le resto estos 4 millones 320 mil me da como resultado 2 millones 320 mil positivos que coinciden con el saldo de caja del último periodo que hemos analizado y eso significa que el estado de usos y fuentes que acabamos de resolver está bien listo como lo viste estaba muy enredado muy largo un poquito profe si cierto pero no es pura práctica igual esto ustedes ya no tienen que presentar nada esto es simplemente como para que lo tengan presente porque este tipo de estado ustedes lo van a utilizar muchísimo como gerentes ok entonces para que lo tengan presente lo puedan conocer y puedan saber cómo es que se arma para poder tomar una decisión de inmediato en por lo menos saber de dónde viene de dónde viene el dinero y en qué lo están gastando para eso sirve este estado ok sí señor listo pues eso era lo que quería comentarles el día de hoy la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que es el estado de flujos de efectivo que es un estado muy parecido al que hemos visto el día de hoy listo sí listo no sé si tengas alguna duda alguna pregunta al respecto no profe tengo una pregunta pero ustedes yo creo que al comienzo nos dijo que nos enviaba un correo cuando hacía ese tipo de de no presentar trabajos de exonerarnos sí o sea eso lo realiza yo lo estoy estoy haciendo eso mañana porque apenas hasta hoy acabé de terminar de publicar notas entonces ya mañana les formalizo vía correo electrónico para que el tema quede concreto y ya pues digamos que cuenten con esa nota ok ah bueno profe listo listo bueno maria pues nada te agradezco la atención y pues nos vemos en ocho días ok bueno muchas gracias muy amable gracias cuídate mucho y estamos estamos hablándonos ok gracias